Hoy, en el ¿Quién es quién? de las mentiras de la semana, pues la periodista Elizabeth, Ana Elizabeth García Vilchis, y acuérdense, este programa es para adultos, así que si hay chamacos, tápele los oídos por ahí. Ya deben estar en la escuela en estos momentos, así que esperamos que no haya chamacos por ahí, pero pareciera que hoy el presidente López Obrador y la periodista Ana Elizabeth García Vilchis les puso un cuete en el culo al pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lor Montajes, por la serie de montajes que él mismo ha aceptado y ha ofrecido disculpas por, y a mi queridísimo cuate Van Pipe, a Luis Felipe, luego de que los mencionara y los planteara como pues parte de estos que difunden noticias falsas. Hoy fue un ¿Quién es quién? de las mentiras muy interesante, a ver si al ratito podemos platicar con Van Pipe. Doña Ceci, si nos está escuchando, ahorita le paso los datos, pero sería muy interesante platicar con Van Pipe porque ya están ahí respondiendo. De hecho, ahí, don David, hace ratito Enrique Legorreta nos pasaba unas capturas de pantalla de cómo pues Carlos Loret de Mola dice que se ríe de esto, pero si verdaderamente le causara risa o no le preocupara, ni lo tuitearía, le valdría madres. Como tantas veces ellos nos mencionan a nosotros en los medios de comunicación tradicionales que nos vale madres, pues lo mismo, Carlos Loret de Mola no diría nada, bueno, no diría algo al respecto para hacerle justos a la gramática. Fíjese, aquí le está poniendo don David un tuit en pantalla reciente, que fue emitido de hecho a las 7.39 de la mañana, de Carlos Loret de Mola, del pseudo periodista Carlos Loret de Mola, que dice La señorita de las mentiras acaba de citar un comentario mío en W Radio, pero censuró los nombres de Pío, Martinazo, Felipa y Barlet. ¿Por qué será? Aquí no se los censuramos, estimado Loretito. Los repito, eh. Pío, Martinazo, Felipa y Barlet. Entonces, claramente, pues por supuesto, todo eso tiene que seguir siendo investigado, esos videos de los que tanto habla, de los que se cuelga Carlos Loret de Mola para decir Miren, los hermanos del presidente recibiendo dinero de David León y etcétera. Ajá, ¿no? En el momento en el que le encuentren algo al presidente directamente, al presidente López Obrador, pues en ese momento hablamos. No, no es defensa de López Obrador, pero pues esa es la realidad. Y, de una forma muy misógina, le llama la señorita de las mentiras, ¿no? Así se expresan este tipo de sujetos. ¿Por qué Carlos Loret de Mola tiene en estos momentos un cuete en el culo? Bueno, es que la señorita no de las mentiras, sino la, pues la encarga de dar a conocer quién es quién de las mentiras de la semana, a quien tampoco defiendo. Yo insisto con esto. Creo que falta mucha metodología para este espacio, pero bueno, pues cada quien. Hoy, la periodista Ana Elizabeth García Vilchis dio a conocer una serie de situaciones interesantes, fuertes, en la mañanera. Entre estas, ¿cómo es que varios medios de comunicación tradicionales, como lo hemos planteado aquí en Sin Censura y en los medios de comunicación independientes, están defendiendo a Ricardo Anaya? Un Ricardo Anaya que fue acusado por sus mismos compañeros de partido en su momento de lavar dinero. Fue acusado por Ernesto Cordero, fue acusado por el saco de Puz Javier Lozano, y tantos y tantos, también por priistas que lo planteaban como un verdadero pillo. En su momento, también los medios de comunicación tradicionales ponían a un Ricardo Anaya como un verdadero pillo, pero hoy lo defienden. Y en efecto, hoy lo plantea de esta forma García Vilchis, como un lado sincronizado en el que se acusa al gobierno de López Obrador de tener justicia selectiva en el caso de Ricardo Anaya. De hecho, menciona primero al financiero, dice que no se midió el financiero con una columna de Leonardo Kurchenko que se llama precisamente Justicia Selectiva, pero que el pseudo periodista Carlos Lórez de Mola en W Radio, en efecto, aseguró que no ha visto una sola prueba que lo incrimine y hasta dijo que era un abuso de un autócrata. En este comentario, yo no lo escuché, pero me imagino que también dijo ¿Cómo es posible que a mi pobre amigo Ricardo Anaya lo estén buscando? Pobrecito Ricardo Anaya, cuando no buscan a los hermanos del presidente y a la prima, a Felipa, a no sé qué, ¿no? Como siempre le hace Loretito. Que sí, pues se les ha investigado y al fin y al cabo se ha determinado que en estas situaciones muy lamentables, que deberían ser también planteadas por la Fiscalía General de la República, no ha habido una situación que perseguir, pero ahí están, ahí están. Y deberíamos conocer más investigaciones al respecto. Yo insisto, si el hermano Pío del presidente López Obrador, el otro fulanito, ¿cómo se llama? Martín López Obrador, tiene problemas y ha incurrido en situaciones verdaderamente lamentables, ilegales, pues que se vayan a la cárcel. Y el mismo López Obrador lo ha dicho, lo ha dicho así, una y otra vez, que la Fiscalía, que investiguen a mis hermanos, pero mis hermanos no soy yo, pues lo mismo digo yo. Imagínense que Paco hiciera algo, Paco es mi hermano, ¿no? Jimena hicieran algo que no fuera tan legal o lo que usted quiera, pues yo qué podría decir, ¿no? Yo no soy igual que ellos, son mis hermanos, pero ¿qué puedo hacer al respecto, no? Así de sencillo. Pero bueno, ahí está. Exhiben a Loret de Mola como defensor, uno de los tantos defensores de Ricardo Anaya. Muy interesante, ¿no? Y hasta le llama al presidente López Obrador como el abuso de una autócrata. García Vilchis dice que pues este es un periodismo parcial, amarillista, que busca atacar a López Obrador y defender a Anaya y da a conocer ya dónde se encuentra Ricardo Anaya. No sabíamos dónde estaba, pensábamos que estaba en Georgia, en Atlanta, donde tiene una mansión. Dice García Vilchis que se fugó a Texas en un jet privado, eso sí lo sabemos, se fugó a Texas en un jet privado y que pues está ahí, en una casa de Texas. Hasta le dice el que nada debe, nada teme. Pues ya sabemos dónde está Anaya, a lo mejor ahí lo va a visitar. Está relativamente cerca a Texas de Florida, pero ya sabe usted que se señala que Carlos Loret de Mola tiene unos departamentos ahí fastosísimos en Miami, Florida, ¿no? Entonces a lo mejor y pues de pronto un vuelito, ¿no? Aquí de un lugar a otro y ahí se la pasan muy bien. Y la otra parte, sígale a Don David, no la voy a cortar, es cuando exhibe a Van Pipe, a mi amigo Van Pipe, de pues un video, una noticia falsa, que se disfraza de medio de comunicación, así dice García Vilchis, de bots que dice se disfrazan de periodistas para personificar al periódico Excelsior y decir que habían explotado unos tanques del gas bienestar. Dice que hasta usaron un video de, pues que tiene origen en Oriente Medio, ¿no? Y que de manera poco común ponen un correo siempre como para citar. Yo no entendí muy bien esta parte, pero dice que todos utilizan ese correo para citar la información como si fuera información fidedigna, que lo hace Pablo Reina, que lo hace Gabriela Guarkentín, ¿se llama Guarkentín? Gabriela Guarkentín. Por favor, corríjame, compañero, si me equivoco. Y que entre estos está mi amigo Luis Felipe Van Pipe, a quien le digo, espero podamos platicar con él más adelante. No, ya obviamente Van Pipe nada más tuiteó un jajaja. No sé si ha tuitado algo más al respecto, pero bueno, le digo, pues es interesante que sean mencionados en la conferencia de prensa mañanera. Hoy les toca a ellos, entre muchos otros, porque también el Reforma está en este tipo de situaciones, les toca para el quién es quién de las mentiras. También ponen a Fox con una de sus pendejadas que él tomó como noticia real. Es más, es más, de hecho, grábenos.